muchas bendiciones amigas amigos hoy horóscopo libra en el amor solteros del 20 al 27 de enero 2017 para las naciones del mundo marcado por la carta de la esperanza y el as de basto y por supuesto la carta del desconcierto que ves en pantalla pero sobre todo hoy llega ante nosotros un espíritu que es muy importante una dama llega en espíritu a acompañarnos marcada por la carta de la esperanza si señor esta dama es una dama bellísima llega con un sombrero rojo como con un abrigo así como con deseos de viajar por países muy fríos se voltea hacia mí me dice hola enrique el espíritu de esta dama une sus manos en luz enciende su séptimo chakra en luz enseñante que tiene permiso de los niveles superiores de hablar aquí en el tarot de enrique hoy en este horóscopo de libra de alguna manera ya dice me muestra su mano izquierda que ya tiene influencia energética sobre lo que son los signos de libra del mundo espiritual así que vamos a prepararnos a escuchar su mensaje me dice que es una dama que le gustan las cosas impecables le gusta me muestra una cama tendida muy bonita como con unas sábanas rojas dos almohadas le gusta una cama matrimonial una cama grande un colchón grande me muestra su tocador su espejo su armario vestidos amarillos le gustan los sombreros de color blanco con tiras doradas me dice todo este es mi mundo enrique una mujer estudiosa preparada me gusta prepararse para entender sobre todo los conflictos de la vida pero me dice que también es una mujer viajera me muestra una maleta roja me dice mira una maleta muy grande me dice mira enrique yo también soy una mujer viajera me gustan mis tarjetas de crédito internacionales para poder viajar por el mundo mis joyas me muestra anillo me muestra gargantillas de oro yo soy una mujer fina así de sencillo así de sencillo me dice que desea viajar por el mundo para que admiren su belleza pero también admirar la belleza de los paisajes del mundo y sentirse libre como el viento une sus manos en luz el señal de que ya ella habló desde el nivel de los espíritus yo también me uno mis manos en luz el señal de decirle a ella que para mí ha sido un agrado contar hoy un verdadero agrado les quiero decir contar hoy en el horóscopo de enrique con la presencia de este espíritu esta bellísima dama que ha venido el día de hoy en espíritu acompañarnos aquí en el horóscopo de enrique de alguna manera si durante el transcurso del vídeo usted logra ver este espíritu que hoy nos ha acompañado porque usted es niño índigo usted es niño cristal o simplemente usted es intuitivo hágamelo saber en la cajita de comentarios del vídeo para así juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz que nos unan recuerden ya somos más de cinco mil seiscientos suscriptores en la bendecida red social de youtube tenemos la promesa de que seremos más de diez mil suscriptores gracias a la bendición de la existencia de cada una y cada uno de ustedes antes de pasar al horóscopo ya tenemos una parte de la magia hablan los cielos los espíritus ya hablaron ahora le toca hablar los cielos y después la tierra con las cartas ok hablan los cielos y las cartas simplemente certifican enrique no da su opinión simplemente aquí hablan son los cielos así de sencillo porque usted se merece lo mejor de lo mejor libra enero hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos muy marcados para todos los signos que quiero compartirlo con ustedes solo en casa tres así como aquel que decide llevarle una rosa a su amada pero recibe rechazo porque ella aspira mucho más mercurio en casa dos los anillos rotos en el amor te podrán conducir a desear entablar nuevas posibilidades en el amor luna en casa dos como mujer soltera te crecerás en medio de la adversidad decidirás dar saltos en la búsqueda de la felicidad en pareja ahora si vamos con júpiter en libra los marca a los amigos de libra la carta de la esperanza que ves en pantalla la mano celestial muy apreciada de las de basto y por supuesto el desconcierto júpiter en libra como mujer sentirás ese deseo de viajar así como de armar tus maletas para conocer lugares estilo playas islas pero también países desarrollados que te permitan sentir el latido de la vida ya que una estrella brilla muy fuerte para ti así que conocer a alguien en el extranjero por internet o viajando podrás ser algo en lo cual podrás pensar de forma serena como hombre las desgracias pasadas te harán sentir bastante dolor e inclusive ira así que podrás sentirte algo acelerado como con el reloj personal bastante apresurado en el amor esperas lo mejor esperas encontrar a esa mujer que te haga sentir vibrando esa mujer con la cual puedas pasar toda la noche abrazados y en el día simplemente disfrutando su belleza y sus gestos lo cual podrá ser colirio para tu vida bien, 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 bien amigas mis amigas que echan carta aquí en el planeta tierra ya escucharon lo que dijeron los cielos ya tienen una idea de como las cartas le van a certificar a usted respetuosamente la información júpiter en libra certificado por la carta de la esperanza como mujer ¿cuál mujer? esta mujer que ves en pantalla sentirás ese deseo de viajar así como de armar tus maletas para conocer lugares estilo playas, islas pero también países desarrollados que te permitan sentir el latido de la vida ya que una estrella ¿cuál estrella? toda esta estrella que ves aquí en pantalla todas estas estrellas que ves aquí arriba brillando para usted se lo certifican ya que una estrella brilla muy fuerte ¿cuál es la que brilla muy fuerte? esta la que está justo arriba de la cabeza de ella ¿la ves? ya que una estrella brilla muy fuerte para ti así que conocer a alguien en el extranjero por internet o viajando podrás hacer algo en lo cual podrás pensar de forma serena como hombre viene a hablarte el desconcierto que ves en pantalla carta del desconcierto viene a certificarte la información como hombre las desgracias pasadas te harán sentir bastante dolor e inclusive ira así que podrás sentirte algo acelerado como con el reloj personal bastante apresurado en el amor esperas lo mejor esperas encontrar a esa mujer que te haga sentir vibrando solo marca el as de basto que ves en pantalla esa mujer con lo cual puedas pasar toda la noche abrazados ¿ok? así como se une el basto con la mano celestial el basto con la mano celestial ambos unidos ¿ok? esa es la metáfora hoy la metáfora la trae el as de basto esa mujer con la cual puedas pasar la noche abrazados y en el día simplemente disfrutando su belleza y sus gestos lo cual podrá ser colirio para tu vida excelente excelente horóscopo bellísimo una belleza como dicen mis amigas italianas que cada día se suscriben desde Italia hablando de amigos y amigas suscriptores y suscriptoras hoy estoy en la etapa de los testimonios porque están llegando unos testimonios al horóscopo de Enrique que no esperaba tan rápido en verdad me siento muy feliz porque no esperaba que llegaran testimonios de salud y de diversas índoles que ya están llegando al horóscopo de Enrique que hoy gracias a la bendición de la existencia de cada uno y cada uno de ustedes un suscriptor ha realizado digamos un comentario en la cajita de videos de la bendecida red social youtube y me dejó el siguiente mensaje oye Enrique me da mucha gracia que efectivamente yo me identifique con el rey de bastos acostado boca arriba en mi cama escuchando tu horóscopo reflexionando tus palabras y casualmente enciende desde afuera de mi ventana una luz que me ilumina la frente fin del mensaje hoy este mensaje viene marcado por la infidelidad ok de alguna manera vamos a ver si llega un espíritu hoy a apoyarnos quien sea por el mensaje o por la carta vamos a ver aparecen montañas están apareciendo ríos también aparece el espíritu de una flor que se está formando una flor rosada emerge ok una flor rosada emerge desde esta flor representando la belleza de esta bella dama que tiene la capacidad de tener la acción del amor con ella la acción la emoción del amor con ella el espíritu viene a hablar de esta dama de esta carta especialmente ella dice el espíritu de esta flor dice que ella tiene rocío de flor es como gotas no es una flor rosada y llegan pájaros a disfrutar de todo su esplendor de su néctar está hablando específicamente de un colibrí llegan colibrís a disfrutar de todo el esplendor de su néctar del néctar de ella del néctar que posee como flor así de sencillo porque ella es flor es néctar es fragancia es perfume dice que el espíritu de esta flor dice que hay que convivir con el todo con lo grande con lo pequeño y de vez en cuando dejar caer parte de una gota que reciba fragancia porque también dice que la tierra a veces se oscurece y hay que dejar caer fragancia la tierra para que la tierra pueda ir poco a poco progresivamente reverdecer comenzar su proceso de reverdecer ¿qué significa esto? esto es una metáfora muy importante reverdecer significa amiga amigo que si usted está rodeado de oscuridad no nos quejemos no estemos quejándonos hay que aceptar la oscuridad porque inclusive esta flor dice que ella como flor bendecida está rodeada de oscuridad inclusive de tierra negra impura pero que es parte y es como un ciclo y es parte del entorno y es parte del ciclo dice que simplemente hay que dejar que el néctar caiga en medio de la oscuridad ¿para qué? para que comience a reverdecer es decir si usted se siente que está rodeado de desgracia y que usted es luz que usted puede estar en otro sitio bueno a muchos les pasa ¿cuántos testimonios no hay en internet de personas hablando de que no de que necesitan un lugar mejor más privado para vivir personas que le ha tocado emigrar y que les toca vivir a cinco en una habitación a veces han dado testimonio hasta que están sin agua pero si usted es luz deje entonces que parte de las gotas bendecidas de su ser desciendan a la tierra para que también comience a reverdecer la tierra ese es el mensaje explicado de la metáfora que hoy este espíritu de esta rosa nos trae si usted durante el transcurso del video ha logrado ver el espíritu de esta rosa hoy representado por esta bella dama con todo su esplendor de su cuerpo al aire libre hágamelo saber en la cajita de comentarios del video ahora bien si usted es niño índigo es niño cristal simplemente ha sido un momento de fortaleza lo expresado por el as de basto o lo señalado por el desconcierto también coméntemelo ahora bien si usted durante el transcurso del video gracias a su condición espiritual logró ver el espíritu de esta bella dama sería interesante también que lo comentara en la cajita de comentarios del video para juntos poder cada día seguir construyendo vínculos de luz y de espiritualidad que tanto que hace falta al planeta tierra tanto que nos hace falta incluyéndome que siga descendiendo la energía espiritual para seguir aprendiendo de ello recuerden que ya somos más de 5600 suscriptores en la bendecida red social youtube tenemos la esperanza de que seremos más de 10.000 suscriptores más de 10.000 personas bendecidas harán click en el botón suscribirse de la bendecida red social youtube recuerden este fue el horóscopo de enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos